T-T-T-T-Money Productions Dime por qué te doy, dime por qué te doy Dime por qué te doy, dime por qué te doy Dime por qué te doy, dime por qué te doy Que si alguna vez te falle, que cada diez me vas pegando Ya no prendiendo la calle, pero no es normal desde que no estás Pero no es normal desde que no sé Sigo prendiéndolo aquí en el bar La calle es igual, mis chavos están multiplicando Pero ya no es lo mismo, no es igual, mi hermana desde que no estás Pero ya no es normal, mi hermana desde que no estás tú Sigo quemando a gorila, me están preguntando si estoy por yo Sigo preguntándote dónde estás tú Desde siempre, en la cabina Green Brain Oye, nosotros somos los ajeín más fuertes de este planeta Dímelo, dímelo, se cayó, de A doble C Se cayó, pero normal Estamos bendecidos por él hasta la muerte Dímelo, Mikey Dímelo, de A doble C ¡Suscríbete!